Puro Norte, Puro Norte, presenta este sábado 4 de marzo Un bailazo de lujo, porque llega a su escenario Tal como lo viste en Univision, Telemundo, Banda Max Y como lo escuchaste en la radio, la nueva revelación de la música alterada En Pitbull del corrido, en Pitbull del corrido Hugo Zarco, Hugo Zarco Se navega ya por Houston muy tranquilo el camarada No se requiere blindada, cuando anda con su plebada Una escuadra lo protege y unos huevos lo respaldan ¡Tú subes! Corría chingarle pa' llegar arriba Deje en el camino amigos y familia Sufrí pa' cruzar la maldita tondera Y con solo ilusiones en una cartera Descalzo de niño, jugué entre la tierra Soñando volar cuando el hambre te enseña Que nada que es gratis Y que solamente la muerte te espera Cuando dijimos adiós No te voy a negar Que me dieron tantas calas de rogarte Este es un evento que simplemente no te puedes perder Ven y puta con nosotros a la mejor casa de todo Houston Puro Norte Puro Norte La casa de los mejores eventos